Bueno, aquí seguimos, aquí estamos y aquí seguimos, ¿de acuerdo? Señor, creo que murió, creo que murió, sí. ¿Orlando Castro murió? Tengo entendido que murió Orlando Castro hace unos meses, además. Sí, oye, pero no, yo no sé, yo no lo leí. Yo creo que lo leí por la prensa, pues, en los obituarios, yo no es uno de vez en cuando... Si él lo menciona, porque a lo mejor mucha gente no lo recuerda, no lo sabe, porque hay mucha gente joven también, que había un señor, un cubano, ¿verdad? Era cubano, que vivió en Venezuela, sí, cubano, vivió en Venezuela, se asoció con unos banqueros, creo que con Escotet, también. Inicialmente. Inicialmente, estuvo con Escotet, después se separaron, y Orlando Castro entonces sacó unas empresas muy poderosas, el grupo Progreso. Se hizo un hombre muy habilidoso, desde el punto de vista de los negocios. Banco República, no era también, no sé, Seguros Progreso era. Seguros Progreso. Seguros Progreso. Sí, es como... Gente útil, no sé qué, decía una chapita que tenía. Y había un sistema de grúas que recogían el carro donde estuviera. Eso. Un tipo muy habilidoso de los negocios. Compró las emisoras de radio, el circuito mundial lo compró. Así es, así es. No tenía, bueno, fue un poder terrible, después se metió en unos negocios raros, no solamente aquí, sino también en Puerto Rico. Hicieron preso al hijo, le hicieron un juicio a él en Estados Unidos. Sí, lo pusieron hasta esposados y todo. Sí, señor. Y después se vino para Venezuela y le dijo, bueno, y aquí seguimos, aquí estamos y aquí seguimos. Hoy le dio un apoyo al presidente Chávez, apoyó el proceso. Fue un hombre muy interesante, dentro de toda esa situación, tuvo una sensibilidad, hizo propuestas políticas en lo económico para tratar yo del proceso. Yo creo que es una personalidad que creo que alguien, a lo mejor por una buena investigación de tesis de grado, podría ser interesado. O sea, que tú dudas que hizo toda esa marramuncia con el sistema financiero. Yo creo que las marramuncias del sistema financiero les son naturales. Todo lo que está en ese sistema financiero hace marramuncia. Es marramuncioso. Es decir, ser banquero ya es una condición de ladrón, decían en algunos casos. Hay bancos del Estado también que no... No, el banco del Estado es otra cosa, pero el banco privado, por eso es que se dice que cuando en todo el sistema bancario quiebra los bancos, más no los dueños. Bueno, si no pregúntaselo a... ¿Cómo se llama? Estelin, ¿te acuerdas? A José Bonsa Izquierdo, que se fueron. A los que eran dueños del Banco Latino. Claro. Que hoy son dueños del Universal, nada más y nada menos. No me eches ese cuento. Ah, bueno, fueron los que compraron. No puede ser. El grupo Gómez López. El de Gómez López, el que hizo quebrar el banco... Escuchen esta, mira, Chino, no te la pierdas. Que Gómez López, el que quebró el banco latino, que se fue con los reales, ahora regresó a comprar el Universal. Compró el Universal. Fin de mundo. Ya, bueno. ¿Y entonces? ¿Qué va a pasar? Pero, no sé. Mucho petróleo que hay en Venezuela. ¿No crees que eso? Vamos a hablar de petróleo mejor. Oye, pero soltate una aquí, don Buena, ¿vale? Mira, ven acá. Acaban de tomar unas decisiones de restringir el paso de vehículos de carga desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, por la frontera con Colombia. Ah, de las 10 de la noche. Pero hay otra que dice que es de las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, en la noche, pues. En la noche. Toda la noche. Y dice que es por los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. O sea, que me imagino que la Fuerza Armada va a estar trabajando duro. Radares y cosas, me imagino, ¿no? Porque para eso tenemos bastantes recursos nuevos para chequear cómo se mueven los gatos pardos en la noche. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que de noche es que se mueve más la cosa? Mira, ojalá, chico. O sea, ojalá. Ojalá. Bueno, pudiera, al cerrar de la noche, ¿será que están pasando todo ese contrabando? Yo creo que es la cosa mucho más grave que en cierre nocturno. Me imagino que habrá alguna información que los lleve a tomar esa medida. Ajá. Pero el problema es mucho más grave. Hay información que dice que, de hecho, los importadores de alimentos, con las conexiones de corrupción que tienen, ya los alimentos los compran para Venezuela con recursos venezolanos y ya ni siquiera llegan aquí. Ya se quedan en el camino. Y aquí hay quien certifica los containers. De manera que el contrabando no va a pasar la frontera. Ya se queda afuera. El mismo tema con la gasolina que hemos hablado. No entendí esa parte. Bueno, hacen las compras en el exterior y los barcos con parte de las mercancías ni siquiera llegan aquí. Lo que está importando Venezuela se va para Colombia. Algunas importaciones. No solamente en Colombia, sino en Colombia. ¿Dónde sacas tú eso? Hay informaciones que tengo y que me confirman que esa realidad se está sucediendo. Oye, pues es muy grave lo que tú estás diciendo. Gravísimo, gravísimo. El problema de la corrupción es muy grave, Luis Guillermo. Es muy grave lo que está pasando. Cuando hablamos del problema de la gasolina en el programa anterior que tuvimos contigo. O sea que si cierra la frontera igualito va a seguir llegando. Hay un mecanismo muchísimo más sofisticado que está montando una cosa en un camión, montarse un morral con una carga de garinapán. Pensar que el tema que tenemos de contrabando, de la cantidad de alimentos, de la cantidad de productos de otro tipo, porque no solamente alimentos, todas las cosas están subsidiadas. Ahora tú serías capaz de decir... Son todas las cosas subsidiadas que tenemos aquí en Venezuela. Aquí vienen de Colombia y compran lo que sea y se lo llevan. Porque en Colombia todavía comprándole estos precios, llega ya y lo venden a cinco y a seis veces el precio que cuesta en Colombia el producto, de manera natural. Este es un problema muchísimo más grave. Ojalá esto modifique algo. Pero si este tipo de asunto que se está viendo con lo que es el contrabando extractivo, que es motivado por una situación de nuestra economía, de los valores, de los precios que tenemos de las cosas, no se va a resolver. Te voy a poner un ejemplo. No, pero... Un ejemplo nada más, Luis Guillermo, por favor. Por ejemplo, Casa está importando maíz de Nueva Zelandia. Y el cual Casa pretende, o bueno, no, no se lo pretende, lo está vendiendo a Venezuela el maíz importado a un bolívar 90 el kilo. Ese mismo maíz de un bolívar 90 el kilo se vende en Colombia a 22 bolívares. Esa diferencia, que no es tanta como la de la gasolina, por supuesto, porque la gasolina que se vende a 0,1, 0,1 bolívar, 0,097 o 0,074, de bolívar, y se está vendiendo en Colombia. Si tú la pagas en una estación de servicios de bolívar, la pagas a 70 bolívares, a 75. O sea que la diferencia es brutal, estamos hablando. Bueno, en el caso del maíz, que es 1,25, el importado por casa, bueno, ese maíz se vende, sale a Colombia, y se vende a 22 bolívares, 20 bolívares. ¿Y allá es barato? Porque el maíz en Colombia es mucho más caro que eso. ¿Qué pasa? Pues ya inclusive hay situaciones donde hay buques contratados por casa en el que llegan, se certifica su llegada aquí, pero ya la carga no llega. Bueno, pues esa denuncia que tú estás haciendo, pues es una denuncia grave. Grave, la hago con toda responsabilidad. Bueno, entonces tú deberías, como revolucionario que eres, ir a donde corresponda a formalizar esa denuncia, David. La denuncia la he señalado a personas que tienen responsabilidad en el partido, porque uno tiene una estructura partidista, y esa estructura partidista conoce esto que te estoy diciendo. Es más, la conoces en los sitios específicos, porque es de la misma estructura partidista donde esto se conoce. Y esto lo sabe el gobierno. No puede ser, no es una denuncia, yo no digo que sea una denuncia, yo digo que es algo que los sistemas de seguridad además conocen. Bueno, entonces será que... Bueno, bien bueno este programa, de manera de refrescárselo. No, no sé, habrá que buscar a un vocero del gobierno. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Contraloría del Congreso un tiempo. Parte del tema sobre estos problemas de la corrupción tiene que ver también con la activación de la Comisión de Contraloría del Congreso, que tiene que activarse de la Asamblea, porque es la parte política que tiene que activarse, porque muchísimos años está produciendo este tema de la corrupción, este tema del contrabando, este tema del contrabando de combustible, y que está produciendo la pérdida del gobierno, por las cuentas del ministro Ramírez, a PDVSA por el orden de los 12 mil millones de dólares. Sí. Otra contabilidad nos dice que es mucho más que eso, relacionado, si lo relacionamos con el estímulo que produce esto al sobreconsumo, de manera que Venezuela se ha convertido en uno de los países de consumo per cápita de gasolina más alto del mundo. Claro, porque no cuesta nada. No, pero es más que la contabilidad incluye el contrabando, la extracción, porque parte de esa contabilidad son los 100 mil barriles que dice Ramírez que se van. Ajá. Ese entra en la contabilidad porque es una venta en Venezuela. Claro, claro, es lo que llaman un sobreregistro. Bueno, no, es el registro lo que se vende. No, sí, pero si se va a una parte por allá, se cuenta como venezolano, se cuenta como per cápita. El contrabando, como es contrabando, por su naturaleza, no está contabilizado como exportación, pues está como consumo racional. No las achacan a nosotros. Por supuesto. Dicen, no, usted se está consumiendo, entonces, yo no, yo no meto combustible de gasolina, se está consumiendo el otro. Entonces, ese tema, mira, es demasiado importante. Complicado. Este, no puede ser ni minimizado. No, y Gustavo Marquez en estos días, Gustavo Marquez dijo que, bueno, una cosa es lo que se pierde por concepto de la venta de gasolina, que nosotros no vendemos hacia afuera por el consumo y por el contrabando, como tú lo acabas de decir. Y otra cosa es lo que gana Colombia vendiendo hacia afuera la gasolina que no tiene que vender internamente. Por cierto, que yo quisiera, no voy a salir en defensa del gobierno colombiano, porque esto es un negocio de delincuentes, venezolanos y extranjeros. Entonces. De manera que no es el gobierno colombiano, porque tampoco el gobierno colombiano registra compras de combustible. Es más, si vamos a los hechos reales, ¿qué pasa en Colombia? Al gobierno colombiano, al pueblo colombiano, como pueblo en general, los afecta negativamente el contrabando. Puesto que Colombia tiene un sistema de impuestos. Pero lo disimula muy bien. Oye, no, escúchame, escúchame. Espérate para que oiga la cosa completa. Los ingresos colombianos, los ingresos tienen uno que es por motivo de impuestos. El combustible que se vende oficialmente pueden cobrar impuestos, pero al combustible que se vende de contrabando está fuera completamente de la ley. De manera que esos 100.000 barriles, si fuesen a Colombia, que no son todos para allá, muchos es para las Islas Vírgenes, muchas islas para Puerto Rico, para Islas del Caribe. Pero tienen que pasar por barcos, ¿no? Exacto. Entonces, ese es otro rollo. Pero ese es uno de los problemas que estábamos hablando contigo la última vez que estuvimos aquí. Que no es posible sacar toda la gasolina de contrabando por gandola. Tiene que salir por buques, por barcos. Y el único que embarca petróleo aquí es PDVSA. Que es parte de los problemas derivados de este tema. Pero para que veamos la cosa clara, el contrabando perjudica al pueblo colombiano en su conjunto. Puesto que la recaudación de impuestos por la venta de gasolina se efecta porque llegan allá los 20.000, los 30.000 o los 50.000 barriles diarios que están llegando a Colombia y que merma el ingreso fiscal colombiano. Entonces, en Puerto Rico ya hubo una denuncia al respecto. Por la cantidad de dinero que estaba llegando, de gasolina que estaba llevando por contrabando y afectó la contabilidad fiscal del Estado de Puerto Rico, puesto que se estaba vendiendo menos gasolina. Sorpresivamente, si tuviera que extender la medida del cierre de frontera con Colombia hacia la costa. Bueno, esto es como decir que tienes una... se te está filtrando la pared, un agua en la pared. Y tapas la pared y le quitas el friso y lo vuelves a poner. O sea, el agua viene de otra parte. Está bien que levantes el friso, pero tienes que ver dónde está la gotera, de dónde está el escape, por dónde se está yendo, quién permite que eso funcione, que eso se produzca de la manera que se está produciendo. ¿Y tú tienes información de cómo funciona eso? Bueno, la gente que está cerca de la frontera sabe cómo es. Mira, yo vengo llegando a Maracaibo. En Maracaibo, las colas permanentemente en la ciudad de Llenantos, falta gasolina. Porque tú pasas el río, el puente, y todas las gasolineras tienen su flujo normal. Pero en Maracaibo están permanentemente las estaciones de servicio llenando. Porque da mucho dinero llenar un tanque, aunque sea eso de 80 litros, de una camioneta. Pasar la frontera de aquí mismo. Claro. Y esa gasolina que compraste a 0,097 o 0,074, venderla en 50 dólares. ¿Cuánto tardas tú en ir de Maracaibo a Cúcuta, por ejemplo? A Cúcuta no, a Maracaibo, a Maicao. A Maicao. Una hora estás ahí. Bueno, entonces, y un vehículo tiene autonomía para más de 10 horas. Lo digo por mi carro, ¿no? Yo puedo estar 10 horas con el carro, con la gasolina que le... Esa es la importancia del tema que tiene la discusión del precio de la gasolina, que quedamos con un acuerdo de que no íbamos a hablar de eso. Es porque no es solamente el tema de la distorsión del precio, sino el daño que está produciendo a nivel internamente ese foco de corrupción. O sea, la misma cola de gasolina, para comprar gasolina, eso parece a la misma cola para comprar alimento. Y es la misma cosa. Es la misma situación. Bueno, quizás el origen de la falta de control es el Estado. En eso, ¿no? O sea, quizás la misma cosa no es exactamente. Pero sí, hay una fuente en materia de alimentación, también por la forma como hemos abordado el tema de... Abordó el presidente Chávez, por cierto. Es una situación de verdadera confrontación, golpe de Estado, golpe de petroleros, un asedio permanente, porque no es la primera vez que vemos un asedio por parte de la burguesía nacional, por parte de factores internacionales, de tratar de ahogarnos, de no mandarnos alimentos, cortarnos los créditos, cortarnos las líneas de flujo de comida. Pero el tema interno, el presidente Chávez como que tenía como muchísimo más control de lo que hoy... Bueno, entonces tú estás entrando en un terreno bastante complicado, porque me puse a pensar, bueno, si se les dan los dólares para que traigan los alimentos y los llevan para Colombia, entonces no solamente perdemos los alimentos, sino los dólares que les dimos. Absolutamente. ¿Es así? Sí, señor. Los dólares que se los dimos, pero hay otro, en cuanto al alimento hay otra situación grave, que es la que está pasando con la Polar, que la Polar exige, además, porque no es que pide, exige que le den sus dólares de 6.30 para traer el maíz que necesita a un Bolívar 90, el kilo, le dan sus dólares de 6.30, y tampoco se sabe si exactamente todo ese tonelaje, toda esa facturación efectivamente llega aquí. Esa es una fuente de salida de recursos que fundamentalmente está en esa empresa privada, gran empresa privada, que queda él, pero se fueron algunos, pero quedan este y otro, que han demostrado que en toda su historia, en toda su historia que tiene en el país, cuando han tenido la posibilidad han traicionado al país, se han cogido los reales, y algunos se han quedado y ya tienen un negocio establecido, a veces con el aplauso nuestro, haciendo una gigantesca estafa al país en materia de dólares, y de no estimular la producción. ¿Por qué la Polar no produce su maíz aquí? ¿Por qué tienen que traer todo ese maíz importado? Por cierto, aquí es una denuncia muy valiente. El que traen, ¿no? Porque está diciendo que a lo mejor no traen todo el maíz. No lo traen ninguno, el maíz. Y se lo acaba de denunciar el ministro Gil, yo te estoy dando una información de prensa. El ministro Gil... Me está estudiando con el periódico. No, 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 el periódico, hace dos días, el ministro Gil hizo una denuncia sobre la Polar, que no produce en Venezuela el maíz blanco, que está importando totalmente. Que importa a 6.30 y que luego entonces... Porque no es negocio producirlo aquí, más negocio importarlo, además con... Pedir los dólares baratos y traer una parte de lo que... Pero no es negocio, puesto que estos son una gente que nada más ve, es la forma de cogerse los dólares. Es eso, o sea, ese es el negocio. Bueno, pero es que es un negocio, por eso roban al país, que es una cosa distinta. Mira, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Algo? Bueno, vamos a ver, mientras le pregunten, yo te voy a hacer la pregunta. Vamos a aprovechar que están confundidos. Bueno, mira, ¿cuánto tiempo nos queda? Nosotros te hemos estado haciendo una pregunta estos días y todavía no he conseguido que me lo responda bien. Vamos a decir, tú puedes. Nosotros tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, ¿no? Se dice que son 300 mil millones de barriles de petróleo y quizás más. Eso tiene un valor, un precio. Si lo comparamos con el precio actual y con el precio futuro. Y tenemos el bolívar, pero también existen los dólares que supuestamente tienen como soporte o fundamento las reservas de oro que tienen los Estados Unidos. Para decir, bueno, tantos dólares, tantos lingotes de oro. Pero todos sabemos que en los Estados Unidos no alcanza el oro que tienen guardado para soportar la cantidad de dólares que están en la calle. Sin embargo, nosotros nos desvivimos por un dólar, o por los dólares, caros para nosotros, cuando nosotros tenemos, teóricamente, un bolívar más fuerte que el dólar debido a las reservas de petróleo que tenemos que soportan al bolívar. ¿Me equivoco? Explícame eso. Bueno, yo no sé... O hice mal la pregunta. No soy economista. No, la pregunta tiene como... Tiene como varias afirmaciones que como no son ciertas... No son ciertas. Entramos en una falacia, que llaman. Ah, ¿cómo se llama esa...? Corríame la pregunta y dame la respuesta. ¿Cómo era esa corriente griega que llamaban... Ya te voy a decir cómo se llama? Fíjate, lo primero es que la moneda surge como un... Desde su origen, aunque después sea desvirtuado, pero su relación tiene que ver con productos. Es decir, el producto es ya hecho, el producto es el mercado. Es decir, el dinero es una mercancía más, nos decía Marx. Sí. Como tal, tiene que ser intercambiado por otras mercancías. El petróleo no producido no es una mercancía, pues es una mercancía futura. Es decir, si tiene algún valor dentro de un mercado, es el mercado especulativo, puesto que el petróleo, aunque existe, pero si está en el subsuelo, es un valor a futuro. Pero tampoco existe todo el oro que supuestamente soporta el dólar. Bueno, ese es el primer asunto de lo que llamamos las falacias, ¿no?, dentro de lo que es la construcción de la pregunta. La segunda, el oro como respaldo. Ya hace muchísimo tiempo que el oro no tiene ningún tipo de respaldo. De manera que la moneda, no solamente el dólar, sino el franco, o bueno, ya no existe el franco, pero el euro, etc. El euro. Ya está respaldada por otro tipo de relaciones, con respecto a su valor financiero. Es un valor que ya, entonces, ¿cuánto vale el dólar? Y si uno tiene que asomarse en su valor de intercambio, puesto que el dinero hoy vale más que los productos a los que está referida o relacionada. Es decir, el dinero se ha convertido en sí mismo en un productor de dinero, cuando económicamente no debería ser así, puesto que el dinero es un equivalente al producto. Es decir, es una mercancía que puede ser intercambiada. Teóricamente, toda ella, por mercancía. O sea, no importa si hay reservas de oro o no, igual el dólar vale lo que vale por la especulación. Sobre todo porque el capitalismo financiero hoy ya ha logrado un sistema tal que el dinero produce más dinero que producir mercancía. Por eso se da la burbuja. Por eso es que no importa que no haya oro, eso es lo que tienes que tener. Poder y ese dinero, y esa moneda relacionada. Por eso es que el Bolívar, o el peso colombiano, o el real brasileño, jamás van a estar en las circunstancias, así tengan. Porque si tú contabilizas cuál es el valor de todo el Amazonas brasileño, y eso podría también ser un respaldo muchísimo más que todo el oro que tiene el Fornox, los Estados Unidos. Oye, vale, pero aquí, la próxima vez que venga David me traen un antidepresivo, porque cada vez que responde, me pone más, me preocupa la cosa. David. Hay que poder hacer datos reales, y cuando quieras hablamos del precio de la gasolina, que tenemos un... Bueno, ya no nos queda más tiempo, naturalmente. Cuando... El debate está en la calle, no te preocupes, querido. Hay que luchar contra la censura. No sé, bueno, que tú has hablado aquí de todo. No, pero no pudimos hablar de lo que venía. Bueno, no sé, no sé, no nos dio tiempo. Ahora viene, fíjate, quédate, porque viene un tipo muy interesante, un español que está analizando la crisis española, y dice, no sé, por lo que leí en la sinopsis del libro, que no lo he leído, quisiera leerlo, que pareciera que lo que está pasando en España se parece a la época del Caracaso en Venezuela. Es muy interesante lo que está pasando allá con el grupo de Estado de Podemos. Si se parece a lo que... Al Caracaso, será que algún día tendremos también una revolución socialista en España. Cuando se active el movimiento comunal, realmente, con aspiraciones del cambio de transformación, de relaciones de trabajo, relaciones de producción, ahí se verá si España puede ir hacia el socialismo o no. Igual que aquí en Venezuela, el protagonismo de las comunas es fundamental. Bueno, muchas gracias a ti para decir, ni como siempre generándonos más interrogantes que respuestas. Claro, no te puedo responder la pregunta que me hiciste, porque la pregunta no tiene respuesta. No tiene respuesta. En vez de que una pregunta sin respuesta. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el señor Rix, que nos trae unos comentarios interesantes sobre la crisis española y su relación con el proceso venezolano. Agradecemos a la Radio del Sur por habernos acompañado hasta el momento, y a las demás emisoras que quieran seguir acompañándonos, sigan con nosotros acá en Venezuela de Tradición, entre todos, para que sigamos buscando la verdad. Buena idea. Sí es posible. Buen intento, buen propósito. No, no, eso es infinito. Eso es infinito. Vamos y regresamos. BTV, el canal de todos los venezolanos.